Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, he puesto la cámara porque este vídeo lo merece y es un día especial. Esto pasó ayer, pero yo estaba en directo, estaba ya liado. Jurassic World Evolution 3 ha sido confirmado por Frontier Universal. Vamos a tener tercer juego de la saga Jurassic World Evolution. Estoy muy contento, tengo muchas ganas, sobre todo viendo que Jurassic World Evolution 2 ya llegaba a su fin, ya se está anotando, ya no tenemos DLCs como tal, quizá nos queda algún DLC por esperar, no lo sabemos. Sí que tenemos el DLC de especies que saldrá en breves, que tendremos información, pero un DLC, una expansión como Malta, como Biosyn, yo creo que ya no vamos a tener. Igual una de despedida pequeñita a lo mejor, bueno, pues puede ser como Return to Jurassic Park del primer juego. Pero de momento esto es lo que hay, no hay una información concreta, pero esto ha sido una noticia muy chula porque estos últimos vídeos, durante estos últimos meses, ya viendo el fin de Jurassic World Evolution 2, estábamos hablando y había algunos comentarios en el chat y yo también lo comentaba mientras estaba jugando, mientras grababa, si tendríamos un Jurassic World Evolution 3, yo decía que esperaba que sí y la verdad es que creo que en algún momento dije que era bastante factible que ocurriese. Voy a contar un poco la historia de cómo han sido los juegos de Jurassic World Evolution en la desarrolladora de Frontier, son los juegos que más dinero han dado a la franquicia en los últimos dos años. Como ya sabéis, Frontier es la desarrolladora de juegos como Planet Zone también, también tienen uno que ahora no me sale que es de naves, que siempre se me olvida el nombre, que lo tengo, he jugado un poco, no es un juego de estrategia como tal, es más simulador, no me sale ahora el nombre, no me sale ahora el nombre, pero bueno, que todos lo conocéis, de hecho igual sale en este post, porque aquí hay información que vamos a repasar ahora. Cuando salió Jurassic World Evolution 1, Frontier se empezó a dar cuenta al principio, aunque fue un juego que tuvo mucho éxito, después de Operación Genesis no habíamos tenido un gestor de parques de Jurassic Park y Jurassic World y obviamente llegó como, es decir, como una novedad importante en este tipo de juegos con dinosaurios de la franquicia, con unos gráficos muy interesantes y con unas características que molaban bastante, pero el juego como ya sabéis salió regular, no teníamos nada más que, no teníamos pinceles, teníamos el pincel del agua, no teníamos colores, no teníamos tierra, no teníamos arena, no había cosas modulares, es decir, fue un poco de excepción, pese a que la campaña del primero, a mí me gustó más que el segundo y acto seguido se empezó a filtrar al poco de la salida que íbamos a tener un Jurassic World Evolution 2 porque el primero no había sido un éxito. Con las últimas películas de Jurassic World vino Jurassic World Evolution 2, el cual traía un montón de novedades, aviarios, lagunas, diferentes biomas, un montón de dinosaurios por defecto, es decir, en el paquete principal, en definitiva, con un montón de cosas que obviamente todos deseamos muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Que el 2 no tuvo tanto éxito como el primero. ¿Por qué? Pues porque aunque las novedades eran muy llamativas, el juego pues tenía sus fallos, tenía sus cositas, tenía su carencia y daba la sensación de que Frontier hace mucho esto, al menos en la saga Jurassic World, porque Planet Zoo es verdad que no salió con tanto contenido como el que tiene ahora, pero que vino con un montón de objetos modulares, con un montón de opciones, es verdad que había sus bugs, pero es lógico, también es un juego muy grande. Pero bueno, en este caso sí que pasó lo que se estaba comentando, la gente se desmotivó un poco con la salida de Jurassic World Evolution 2, no tuvo tanto impacto, de hecho yo mismo en el canal lo pude notar, que no tuvo el impacto del primero, pero sí que es cierto que poco a poco, pues como va haciendo Frontier, con parches, que también van metiendo parches gratuitos junto con DLCs de pago, pues bueno, fue mejorando el juego, con los mods también se ha convertido en un muy buen juego bajo mi punto de vista, pero, lo dicho, pues parece ser que quizá el tercero ya sea, a la tercera va la vencida, ya sea donde tengamos un montón de novedades y un montón de cosas. El primero no fue bien, pero, o sea, fue el que más vendió, pero no estaban contentos con el resultado, sacaron el 2 para mejorar ese primero, y ahora el 3 quizá han aprendido todo esto, y quién sabe si nos espera un juego modular, de construcción modular como Prehistoric Kingdom, pero con los dinosaurios de la franquicia Jurassic Park y Jurassic World. Ojalá, pero no lo creo, ¿por qué? Porque vuelvo a comentar esto, yo creo que Universal pone unas guías, ¿no? Unas guías que hay que seguir, es decir, no puede haber construcción modular porque quizá la gente representa algo en el juego de forma, o sea, sin mods que no gusta la compañía, quizá la gente hace ciertas cosas, o sea, quieren mantener un poco una línea de la cual no salirse de la franquicia, que sean muy diseños de Jurassic Park y Jurassic World, y de ahí no moverse, ¿vale? Entonces, claro, yo siento que modular va a ser complicado, que vamos a tener muchas novedades, estoy seguro, porque si no sería muy repetitivo, va a estar muy enfocado en la nueva película, me espero más una campaña estilo Jurassic World Evolution 2 que el primero, por desgracia, el primero me pareció una pasada, el tener que ir isla por isla, el tirarte 9-10 horas por isla, las dificultades que eso conllevaba, el ir aprendiendo, para mí fue la mejor campaña de los dos juegos, y es verdad que la segunda se hizo mucho más amena, mucho más rápida, ibas escuchando cosas, ibas viendo mapas muy rápido, más cortita, a mí no me disgustó, pero sí que es cierto que hubiese esperado un poco más de dificultad y de tiempo en cada mapa, hubo mapas que estuve media hora, de hecho hay un mapa que creo que es un capítulo solo, entonces decepciona un poco, pero bueno, luego las demás campañas muy rápidas, con los DLCs de pago y demás, entonces yo espero una campaña, una mezcla entre el 1 y el 2, en ese aspecto, que puedas ir desbloqueando ciertas cosas, no me importaría volver a las 5 islas, no me importaría volver a las islas... eh... Asorna, Matanceros, eh... Nublar, obviamente, Pena, todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, la siguiente cosa es qué novedades traerá, ahora vamos con el post, ¿vale? Que estoy aquí con esta imagen, pero ahora vamos con el post de Hobbit Consolas, donde nos informan un poco de la fecha que podríamos tener y demás, y lo que han dicho los directivos, eh... ¿qué cosas más podrían tener? Bueno, yo hay una cosa que deseo con todas mis ganas y que espero que ocurra, sobre todo como Prehistoric Kingdom lo está haciendo, es posible que desde Universal y Frontier puedan haber aceptado esa... Bueno, yo creo que Frontier lo quería, pero... Estos son deducciones mías, eh... Pero Universal como que no lo ha aceptado porque también es modificar un poco cosas que no se han visto en la película, bueno, en definitiva, paranoia es mía, es que igual ni siquiera es así, pero... O Frontier lo ve muy difícil, o lo que sea, pero cuando una desarrolladora como la gente de Prehistoric Kingdom ya lo está haciendo, yo entiendo que por tecnología no es, porque Frontier, obviamente, Universal no dará algo de dinero también, entiendo o habrá inversores que puedan permitir hacer ciertas cosas. A lo que voy, ciclo de vida de los dinosaurios, un ciclo de vida desde el nacimiento, la cría, la adultez y la vejez y la muerte, es decir, un ciclo completo, naces, creces, te reproduces y mueres, eso sería espectacular, pero espectacular. Tenemos la cosa ahora que si todos son hembras, pero ya tenemos las cosas de las películas, que haya también la posibilidad de que ocurra lo de Blue, que pueda quedarse, que pueda tener descendencia sin necesidad de una figura masculina, de un macho, de lo que sea. No lo sé, pero por favor, Frontier, Universal, traednos ciclo de vida, traednos crías, traednos dinosaurios viejos, que vayan más lentos, que se les vean con más personalización de los mismos. Solo pido eso y otra cosa, inteligencia, mayor inteligencia artificial en los dinosaurios. El primero se nos vendió como que iban en manadas, vimos que no era así. El segundo nos dijeron que ahora sí, que ahora ya teníamos manadas, que ahora ya iban juntos y es cierto que más juntos van, pero es bastante triste cuando de repente tenemos un recinto grande. Es verdad que puedes modificar los rasgos genéticos para que puedan estar más compactos o que no necesitan más terreno, pero da lo mismo. Lo hemos visto, de hecho, en nuestro último sandbox, que por cierto, continuaré esta semana. Lo hemos visto en ese último sandbox en el cual ponemos los rasgos perfectos y el dinosaurio acaba uno en una punta, otros dos en otra y otro en otra. Es decir, no es tan difícil hacer algo, incluso un pincel donde nosotros marquemos el terreno en el modo sandbox donde queramos que estén esos dinosaurios con los voladores igual. Es decir, que tú puedas seleccionar con un pincel o con una herramienta como la creación de barreras, pero en este caso invisibles, para simular esa característica que tienen, por ejemplo, en el valle de Biosyn en la película, que los voladores no pueden superar una altura ni salirse de ese valle, como unos sensores, bueno, pues que puedas poner ese tipo de cosas para que estén organizados, para que no se salgan de ahí, que pueda haber conflicto con otros territorios si se juntan, pero que no se vayan expandiendo más, ¿vale? Eso yo creo que sería también imprescindible, mayor decoración. Van metiendo decoración a goteo, poquito a poco y con DLCs de pago. Frontier tiene un montón de sitios donde tirar, que lo dije en un vídeo recientemente, tira de Planet Zoo. No creo que pase nada porque copiéis árboles, los árboles son árboles, de hecho ya lo habéis hecho en Jurassic World Evolution 2, la mayoría de los assets, por no decir todos, son extraídos todos, todos, todos de Planet Zoo y os lo puedo demostrar cuando queráis que es el mismo modelo y la misma forma. Ya os lo dije en un vídeo, ya os lo enseñé y os lo puedo demostrar que hay un montón de árboles que son sacados directamente de Planet Zoo. por lo tanto no tenéis excusas, si no lo hacen no creo que sea cosa de Frontier, será cosa de Universal que no aprueba. Yo entiendo que Frontier trabaje, cree assets y sean enviados a Universal. Universal lo repasa y dice esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y se envía. Así funcionan, yo así también he trabajado con empresas, con marcas, con gente que quería publicidad en mi canal, en mis canales, en definitiva, hay cosas que no gustan y que hay que seguir unas pautas. Entonces, hay un montón de cosas por las que Frontier puede hacer el mejor juego de todos. El primero fue muy bueno, el segundo ha sido mejor con el tiempo, pero el tercero tiene que ser ya el fin. Yo estoy seguro de que va a ser el último juego, esperemos que sea el último porque sea brutal y que siga siendo actualizado durante los próximos años, que podamos tener nuevas películas de Jurassic World y que, o de Jurassic Park o de la franquicia Jurassic en general, que sea actualizado con ello, que si sale una nueva película se saque un DLC, un DLC que sea casi como otro juego pero que no sea Jurassic World Evolution 4 porque no tiene mucho sentido. Hubiese sido casi mejor que hubiesen mejorado el 2 pero metiendo crías. Bueno, ahí habría un debate un poco, un poco largo, pero que tienen la posibilidad de hacer un juegazo. La opción de poder pintar los, los estanques. La opción de la profundidad del agua, que algunos dinosaurios puedan nadar, un espinosaurio nadando en la película, en la 3, en Jurassic Park 3, nada, perdón, ¿cuánto llevamos? Bueno, llevó 11 minutos, pensé que llevaba aquí dos horas, porque como no dejo de hablar, en definitiva, tienes un montón de opciones, Fronter, Universal, por favor, Jurassic World Evolution 3, tiene que haber crías, eso, por supuesto, en el 1 no teníamos estanques, los voladores se incluyeron al final y eran poquito que tal, en el 2 se agregó los estanques, se metieron los voladores, por favor, ahora lo que la comunidad pide son crías, un ciclo de vida, es posible que solo metan crías y que esas crías de repente de ser así pachen a ser adulto, bueno, no me importaría, pero un ciclo de vida, un ciclo de vida en el que todos, 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 salvo los dinosaurios que sean rescatados de algún sitio, que todos los dinosaurios cuando salgan del criadero sean crías, eso sería espectacular, que tengas tu, también yo me imagino que haya una zona en la que a lo mejor tengan los modelos estilo, no sé explicaros, estilo aviario, estilo, no lo sé, en el que puedas ver al dinosaurio o una imagen de la cría, eso ya sería terrible, eso sería una vagueza porque esos que le han permitido desde Universal y Frontier no ha querido hacer, bueno, no vamos a ponernos con esto, hay que estar contentos porque es que yo me vuelvo loco, le iremos hablando en los siguientes vídeos que vaya subiendo de este sandbox que tenemos que terminar y es que también he estado muy liado, he tenido problemas con el ordenador, por eso no he podido subir, ya lo dejaré en un comentario, no os preocupéis, entonces también os digo que se van a venir series nuevas, de hecho vienen breves Prehistoric Kingdom con nueva actualización y hay que darle mucha caña porque quiero hacer un sandbox brutal y tenemos un montón de contenido y también DLC de Jurassic World Evolution 2 a ver cuándo anuncian porque tenemos esa imagen de lo que parece ser supuesto megalodón pero no tenemos mucho más. Un tercer juego de Jurassic World Evolution ha sido confirmado por Frontier Universal que renueva la licencia para hacer más juegos de dinosaurios junto a la nueva película de 2025 y con esto a lo mejor os estoy diciendo Cata, igual no es Jurassic World Evolution 3, igual es otro juego, no, no, ya está confirmado, aquí comentan que los videojuegos de Jurassic World Evolution han acompañado los estrenos cinematográficos de la última trilogía, es decir, de tres películas se han estrenado dos juegos, el primero fue con Jurassic World, de Jurassic World Evolution 1 y con Dominion con Dominion salió el Jurassic World Evolution 2, ¿vale? De hecho, Jurassic World Evolution 1 salió un mes o unos meses antes del reino caído, ahora que lo pienso, efectivamente, del reino caído, sí señor, porque al poco hubo un parche al mes o así, si no me equivoco, en el cual te venían dinosaurios de esa película, como el Baryonyx, ¿puede ser? Sí, quiero recordar que si me equivoco ya me diréis, Frontier Development lanzó dos entregas, Jurassic World Evolution y Jurassic World Evolution 2 en 2018 y 2021 respectivamente, sofisticando lo que ya se había hecho con la operación Genesis hace varias generaciones, lamentablemente, aunque los juegos fueron muy bien recibidos por los fans de los dinosaurios y los fans de los juegos de simulación, nos salvaron a Frontier de una crisis, el segundo juego en particular, lo que os comentaba, rindió por debajo de lo esperado en su lanzamiento pero acabó siendo rentable, ¿por qué? Pues porque poco a poco fueron actualizando, fueron metiendo DLCs y si quieras que no, pues la gente fue comprándolos. Ambos son los dos juegos que más dinero han generado en Frontier en sus primeros dos años y el primer Jurassic World Evolution es el juego más vendido de la historia del estudio. Por eso, coincidiendo, también tiene sentido que el primero sea el más vendido pero si no gustó mucho el primero haya gente que ni se haya atrevido con el segundo. Eso es triste también por una parte pero es así. Por eso, coincidiendo con el anuncio de la nueva película de la saga también han confirmado que trabajarán en un tercer juego de la misma. Es decir, Jurassic World Evolution 3 será realidad y saldrá como máximo en dos años. Pues está fechado para el año fiscal de 2026 que está entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Básicamente, ya nos están diciendo una fecha, una horquilla mejor dicho. Nos toca esperar, por supuesto, aunque daría ese típico anuncio como tuvimos de Jurassic World Evolution 2 con ese trailer tan chulo que aparecían, no sé si era un Coleophysis, un Trodon, no recuerdo muy bien, donde aparecía también la huella de un dinosaurio, se veía pues las manadas, se veía ya ese bioma de montaña y demás. Ojalá tengamos ya, bueno, eso pronto no va a ser, ya os lo digo. Pero bueno, por eso aquí tenemos ya claramente la confirmación 100% oficial. Esto no es un rumor, es otro juego. El CEO de Frontier, Johnny Watts, dice que están encantados de revelar que están desarrollando un tercer juego de Jurassic World para ampliar nuestra relación de la colaboración con Universal Production Experience para nuestra franquicia de juegos más vendida. Por lo tanto, está confirmado al 110.000% que vamos a tener un Jurassic World Evolution 3. su desarrollo será en paralelo al rodaje, producción y probablemente el estreno de la nueva película de Parque Jurásico que se va a rodar este verano en Malta. En Malta. Con fecha de estreno el 2 de julio de 2025. En Malta. No sabía yo que se iba a rodar en Malta. ¿Qué tirarán? ¿Por dónde el mercado? Yo pensé que se iban a salir un poco de lo último que habíamos tenido. Bueno, bueno, vale, perfecto. No, 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 yo encantado. A mí me da igual. Con que saquen películas, venga. Frontier también afirma que quieren sacar un juego de su género CMS, Creative Management Simulation, juegos de simulación creativa como Jurassic, Planet Coaster o Planet Zoo al año. ¡Ostras! Esto me ha dejado un poco tocado, esto no lo había leído. Es decir, que quieren un juego como los de Planet Coaster, Planet Zoo y Jurassic World al año. Planet Zoo 2 se viene. Es que eso le meten cuatro mejoras que podría ser un DLC y te lo venden como un juego nuevo. Bueno, ya veremos. Ya haremos vídeo de esto. Este tercer juego de Jurassic World no tiene título, pero lo más lógico es que sea Evolution 3. Jurassic World Evolution 2 yo creo que se va a llamar de otra forma. Jurassic World y algo con la nueva película. Yo creo que sí, eh. sigue recibiendo DLCs a día de hoy y hace solo unos meses salió un pack de dinosaurios carnívoros con el debut de Pepito y el Concavenator, el dinosaurio que fue descubierto en Cuenca, España. Bueno, esta es la información que tenemos, gente. Tenía que haberlo grabado ayer pero se me complicó así que estoy deseando leeros en los comentarios. Estoy con muchas ganas porque esto significa que queda Catacrocker Games para rato porque, bueno, ahora lo que sí va a pasar son dos años en los cuales tendremos que hacer muchos sandbox, tendremos que hacer retos, tendremos que hacer biomas, tendremos que darle también caña a juegos como Prehistoric Kingdom, Planet Zoo. Va a ser lento, o sea, se va a hacer largo pero se va a hacer corto. Es decir, ahora sí nos va a hacer muy largo pero cuando nos queramos dar cuenta ya estamos allí y además yo os ayudaré a que sea más llevadero todo. Os traeré todas las noticias y toda la información. Intento que más rápido que esto porque esto es verdad que he tardado unas horas en subirlo así que poquito más que decir. Decidme en los comentarios qué opináis. Muchas gracias por acompañarme. Disculpad esta semana pero ya está siendo un caos. Me ha empezado a dar fallos en el ordenador y bueno, ya me van a enviar una fuente de alimentación que creemos que es el problema así que disculpad. Yo voy a seguir grabando lo que pueda si no se me cortan los vídeos ni tengo ningún fallo así que lo dicho, espero que os haya gustado. Estoy todos los días en directo en las diferentes plataformas. En la verde esta nueva también estoy ahora y también en la morada de siempre así que si queréis podéis pasaros que estáis totalmente sois bienvenidos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muy buenas noticias. Tenemos Jurassic World Evolution 3 confirmado.